El año escolar, con muchas expectativas, expectativas de toda índole, porque ustedes saben que ese ha sido un flanco débil, el asunto educativo, no sólo en este gobierno, sino en todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos tiempos. La educación no ha dado pie con bola, está en su más bajo nivel, se han hecho muchísimo amar, se han tomado muchísimas decisiones, pero se ha dado un 4% de Producto Interno Bruto que no ha podido echar hacia adelante la educación dominicana, que estamos en los peores niveles y detrás de todos los países prácticamente. Es un caso que debiera ser la preocupación de todo el país sin bandería política, porque tenemos un sistema educativo que es una vergüenza. Están supuestos, o estaban supuestos a iniciar hoy, 3 millones de estudiantes, 3 millones de estudiantes. Y bueno, ha sido un desastre, ha sido un desastre, incluso la cartera de educación ha sido un botín de los políticos, han acabado ese 4%, la misma ADP, que me perdonen mis amigos sindicalistas, no ha ahogado el rol, que si bien tiene razón y derecho a la lucha, oiganlo bien, yo reconozco que el ADP como sindicato, como gremio, igual que el colegio médico, tienen derecho a protestar, a luchar, porque sus miembros cada día estén más fortalecidos, tengan mejor nivel de vida, eso es lícito. Ahora, deben de hacerlo, que no se perjudique la educación, que si se va a hacer una asamblea, no hacer un día de estudio, porque eso es un crimen de lesa educación. Vamos a esperar que, porque hay muchas expectativas y ya entusiasmo de que ahora va a ser distinto, ojalá sea así, ojalá sea así y tengamos el comienzo de que la educación en República Dominicana va a despegar.